y hola a todos aquí de mundo 77 hoy estamos aquí con un nuevo tutorial de cómo sobrevivir a cualquier caída estoy aquí a la máxima altura en minecraft bueno la máxima exactamente 252 lo veis ahí en el eje y y bueno me voy a tirar desde aquí voy a quitarme el creativo vale ahora nos sale esto vale me quitar el creativo esto no estoy completamente de survival no me puedo hacer daño ahora me tiraré para que veáis que me puedo hacer daño y bueno entonces me voy a tirarme desde esta altura hacia abajo y no me voy a hacer nada de daño y a ver intentamos una barca nada más ponemos una barca la empujamos y nos montamos en ella y la seguimos empujando mientras estamos montados es que se está moviendo y nos caemos que te gusta caerte venga y ahora cuando a punto de llegar abajo nos podemos mover mientras para no ocurrirnos veréis cuando estemos abajo justo cuanto más cerca mejor estamos abajo hacemos clic y ya está no me echó nada de daño lo habéis visto no ha sido algo alucinante digamos y como veis mirad voy a ponerme no sé no me sale esto no sé por qué pero como veis si me tiro desde aquí arriba me hago daño vale o sea no estaba con ningún mod que me impidiera hacerme daño ni nada de eso con el volumen un poco alto bueno vale entonces por qué pasa esto a ver os explico un poco así por encima cuando nos tiramos vamos cogiendo una velocidad entonces cogemos aquí una velocidad digamos la velocidad que se coge en recorrer 250 y tantos bloques cayendo vale cogemos una velocidad y si tiramos en la barca cogemos esa velocidad igualmente pero cuando hacemos clic en la barca esa velocidad se reduce a cero o sea es como si saltáramos desde una plataforma que está justo en el momento justo en el sitio donde hemos hecho clic en la barca por lo que es como si cayéramos desde esa altura es muy sencillo no sé si lo entenderéis entonces cuando hacemos clic es como si cayéramos desde esa altura por lo que cuanto más cerca estemos del suelo al hacer clic menos años nos haremos claro que es bastante un poco recomendable hacerlo muy cerca del suelo porque te arriesgas a morir así que bueno eso ha sido todo ha sido un tutorial muy cortito así que ya sabéis darle like favoritos suscribiros y adiós